El seminario convocado por la presidencia de la Cámara de Representantes del Diputado Lacalle Pou, acompañado naturalmente por el conjunto de las fuerzas políticas que integran la Cámara, es de suma importancia porque le da una resonancia al tema del caballo, su realidad actual, la legislación y la proyección que convoca a través de diversas organizaciones a miles de ciudadanos que de una forma u otra, directa o indirectamente, tienen vinculación con multiplicidad de disciplinas ecuestras. Es la primera vez que estamos llamados al Parlamento a exponer las necesidades de los distintos criadores y de las distintas disciplinas ecuestras, así que lo considero realmente una cosa muy trascendente. El caballo en el Uruguay es una tradición, cada vez se ha desenvuelto mejor y desarrollado más. Hoy en día ha tomado un desarrollo muy importante, tanto nacional como internacionalmente, a través de exposiciones y deportes. De manera que todas estas actividades tienen entonces un interés turístico, sin ninguna duda, las caballadas, por ejemplo, los paseos a caballo, vinculados a las estancias turísticas o a las más grandes modalidades del turismo rural y son de enorme importancia. Los espectáculos del turismo, sin duda, el enduro y todo lo que tiene que ver con el deporte, con esa cultura de raíz que tiene acá mucha gente vinculada a eso y es una formidable convocatoria. Ayudaremos en todo lo que sea necesario, presidente, para articular todo este formidable esfuerzo que se viene realizando de las más diversas expresiones de la cultura ecuestre en nuestro país. Estamos en un momento en que el equino tiene un auge impresionante, no solo económicamente, sino también a nivel de participación, a nivel de familia, a nivel de competencias, incluso a nivel internacional. Entonces es bueno que esto suceda, las distintas razas acá han expuesto cuál es la problemática que están teniendo y ahora en la tarde, van a ver las representantes de las distintas disciplinas y creo que todo lo que pueda llegar a unar criterios y a favorecer la cría del equino es bienvenido. El mundo del caballo es un mundo de dimensiones inacabables y en Uruguay, como se ha dicho, tiene condiciones naturales de territorio, de terreno, de pasturas, de piso, de clima, condiciones culturales de gente preparada durante años, durante más de 100 años, en el trato con el animal, con el equino, que lo ponen hoy en condiciones inmejorables para que a nivel internacional se pueda competir adecuadamente. Por primera vez, en el país se está realizando, así como tuvimos la mesa de encuentro en el Ministerio Turismo, este seminario, visitado por el presidente de la Cámara de la Universidad, y bueno, es como el tema principal de hoy, si el gobierno, si la Cámara de la Universidad de la Universidad logra sacar el pasaporte quinto para nosotros, para las generales y para todo el deporte y puente, sería su calidad de estar y en Uruguay sería para mí. Lo que tratamos de difundir e informar fue sobre los beneficios que aporta la equinoterapia, a quiénes está dirigida, cuál es el tipo de trabajo que se utiliza para la habitación ecuestra, cómo está legislada y regulada la equinoterapia en nuestro país. Hace unos años que se ha visto el primer incremento de clubes y de centros, que trabajan con la rehabilitación ecuestre, entonces a través de la Comisión de Asuntos Secuestres, que funciona a nivel ministerial, se ha tratado de legislar y regular todos esos centros y esos profesores que están dando esa clase. Bueno, la verdad que Uruguay está bastante bien en ese tema, se ha logrado sacar el decreto y la ley, hay esas como por ejemplo como Argentina, Chile o Colombia, países mucho más grandes, están trabajando también con la rehabilitación. No lo tienen todavía, pero están tomando a nuestro país un poco como ejemplo. Bueno, mirá, para mí es, creo que es sumamente importante, más allá de que sea la primera vez que se congrega gente de distintos puntos del país, como vimos gente desde Ternolemó, de Salmo, de Rivas, de Marisandú, de Cerro Largo, creo que esto es lo que estaba haciendo falta aquí en el Uruguay. Bueno, el diputado de la calle POU, de una iniciativa que hace mucho tiempo que vino trabajando, y logró reunir a las sociedades de criadores, a todas las entidades deportivas, y esto sin duda nos pone en un sitial preferencial, porque estamos a la vanguardia de solucionar los problemas que tenemos, que es, no es poca cosa, creo que es un buen paso el que se ha dado un buen paso. Nos dejan algunos mandados, ¿no? Y ya me están dejando folletos y volantes, y uno para este fin de semana, que es el tema de que están prohibiendo el cruce de la ruta en temas de enduro, temas de abigeato, que ya nos agarraron algunos, la Universidad de la Empresa con temas de campos en el departamento de Canerones, por ciento, problemas, y el pasaporte equino, bueno, ya tengo unas anotaciones varias, ¿qué? El seminario de la Cámara de Representantes, más la convocatoria a una unidad de diálogo e intercambio con los criadores, los actores humanos, vaya, sean los veterinarios, sean los huasqueros, sean los talabarteras, los domadores, bueno, me parece que está generando un espacio bien importante de poner, yo diría, la grifa del Uruguay ecuestre a la misma altura del Uruguay natural, del Uruguay de deporte, del Uruguay turístico.